Naruto System en One Piece capítulo 173. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. No es Leijin quien bloquea las líneas finas, sino un marine con el pelo corto plateado. Al ver que su ataque fue bloqueado, el hermano Ming no pudo evitar preguntar. ¿Quién eres? Como doro de la rama del G-5, hoy en Ryuma nos vemos. Aunque se enfrenta al gran pirata con una recompensa de casi 600 millones, Ryuma todavía se ve igual. Este Ryuma es el espadachín más famoso de la rama G-5. La espada que sostiene es una de las Yuikirir Shugu de 50 Gon, que es una espada samurai negra de grado superior. Cuando vio esto, Leijin, que estaba a punto de lanzar un ataque, se detuvo. Un don nadie, estás cortejando a la muerte. Hablando, Doflamingo pateó hacia Ryuma. Esta vez, el hermano Ming no está usando la habilidad de la fruta de hilo, solo una patada que simplemente une a Busosoku aquí al pie. Este golpe tampoco es simple, como un zapato puntiagudo de tono negro. El cono de hierro es medio. Para esto, Ryuma Longshow se agachará frente a él, y un sonido nítido de sonido metálico dorado y metálico se esparcirá abruptamente hacia todas las direcciones. Cuando todos se conocieron, Busosoku aquí también estaba envuelto alrededor de la espada de Ryuma. En este momento, Leijin también entendió que este comodoro marino Poyen Ryuma no es de ninguna manera una generación pausada, al menos también es un espadachín influyente. One Piece World lucha uno contra uno siempre ha sido admirado por la gente. Esto es especialmente cierto para el espadachín. Leijin y otros marines no están dispuestos a perturbar el duelo del hermano Ming y Ryuma, y todos miran la batalla. El hermano Ming no dijo mucho, con una expresión malvada en su rostro, sus ojos llenos de aterradora intención asesina, dobló sus cinco dedos en forma de garra, y de repente saludó a Ryuma cayendo. Cinco cuerdas de colores. Cuando miro de cerca, el halo blanco parece ser las alas de una polilla. Y Toriyu, hoja de la polilla venenosa. Con la majestuosa energía, la hoja de la espada cortó directamente las cinco afiladas líneas blancas de Doflamingo. Ryuma pudo realizar tales trucos, incluso Leijin estaba un poco conmovida. En este mar, hay casi tantos espadachines como plumas. Se puede decir que mientras la espada pueda matar gente. Puede llamarse espadachín. Si tiene que asignar un rango a espadachín, se divide aproximadamente en cinco rangos. Primero, espadachín ordinario, siempre que sostenga una espada, puede usar la espada para cortar a la gente, y luego puede aprender un poco de habilidades simples de Kenjutsu. 3. Kenjutsu es bastante hábil, con la intención de la espada, puede usar la presión de la espada, el aura de la espada, puede cortar a cero y tiene sus propias habilidades únicas con la espada. 4. Gran espadachín, Kenjutsu es competente en habilidades y tiene una intención de espada afilada, el aura de la espada y la presión de la espada son varias veces mejores que el espadachín, e incluso puede cortar montañas y ríos. Tal espadachín puede llamarse tan raro como las plumas de fénix y los cuernos de unicornio en este mar. 5. Dios de la espada, Kenjutsu mayor perfección, alcanzando la cima. 6. Personas como Aukeyes y Akagami son solo unas pocas en One Piece World. La mayoría de los espadachines son como Yosaku, el nivel de Hongmi, con una pasión, se atreven a ser Pirate Hunter. Si One Piece World tiene un total de 10,000 espadachines, hay alrededor de 9,000 de esos espadachines. Al igual que el jefe de personal de Buggy Pirates, Kabajiji, el primer espadachín que Zoro derribó en el mar, haciendo malabares con espadachines, y otros pueden convertirse en espadachines de alto nivel. Sin embargo, su nivel se compara con el rango de Hianao, que es la diferencia entre Abobe de Avens y Under the Arts. He dicho tanto, solo quiero decir que Poyen Liuma es un espadachín que no solo es de nombre, sino también de realidad. Puede enviar el aura de espada de energía, que es visible. Un artículo pequeño en un gran esquema. Desde el punto de vista de todos, es posible que Leijin ni siquiera tenga que jugar, y se desconoce el resultado de los dos. De esta manera, Liuma luchó por bloquear las cuerdas de cinco colores del hermano Ming, con la misma fuerza. ¿Similar?